La Auditoría Superior de la Federación frenó la aprobación de las políticas generales para la difusión de información pública mediante redes digitales en el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Este órgano pidió retirar el proyecto que busca obligar a las autoridades a transparentar el manejo de sus redes sociales de la última sesión para hacer un análisis, en lo particular de algunos artículos referentes a la competencia de los órganos garantes de transparencia para regular las redes sociales y que podrían ser violatorios del artículo 134 constitucional. El comisionado del ITEI, Salvador Romero, afirmó que todas las observaciones se pueden solventar, por lo que espera que el dictamen finalmente sea sometido a votación en la primera quincena de mayo. ¿Por qué tenemos competencia? Por una sencilla razón. Porque las redes sociales se están utilizando para difundir información pública. Y nosotros somos los encargados de garantizar a toda la sociedad el acceso, el debido acceso a la información pública. Luego entonces, por supuesto que tenemos competencia para darle algo de orden a la forma en que se difunde la información pública en estas plataformas denominadas redes sociales. El comisionado del Instituto de Transparencia e Información Pública, Salvador Romero, aclaró que el proyecto tampoco viola el artículo 134 constitucional que establece la prohibición del uso de recursos públicos para promover la imagen personal de un servidor público. Y tiene razón la Auditoría Superior en que sí se pueden utilizar las redes sociales para violar el 134, por supuesto, pero nosotros no estamos permitiéndolos, no estamos dando luz verde para que se haga. Simplemente estamos diciendo, si una cuenta que originalmente era personal empieza a inyectarse a recursos públicos, tendrá para efectos de esas políticas que considerarse como oficial. Y si además se viola el 134, no somos nosotros la competencia, ni nosotros podemos juzgar eso, eso ya es otro tema. Nosotros simplemente estamos diciendo, tienes que sujetarte a estas reglas para darle publicidad a tu cuenta. De aprobarse esta iniciativa, los funcionarios que utilizan recursos públicos para el manejo de sus redes sociales estarán obligados a utilizar sus cuentas como oficiales, por lo que no podrán bloquear a ciudadanos tras recibir una crítica y deberán informar trimestralmente cuánto gastan del erario en Community Managers. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.